El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. En representación del gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, el secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Boníbe Osorno, inauguró la tarde-noche de este viernes 11 de noviembre en el Estadio Tahuicole, los decimoquintos Juegos Deportivos y Culturales del Magisterio de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Y siendo las 18 horas con 20 minutos, declaro formalmente inaugurados los Juegos Deportivos y Culturales de los Maestros agrupados en la Sección 31 que dirige acertadamente el Maestro J. Carmen. ¡Que sea para bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa.